La presencia de David implica buenas noticias, implica solución a problemas de muchos años, pero en esta oportunidad creo que no tienes muy buenas noticias. Bueno, yo quería hacer públicas las disculpas porque a veces yo me comprometo emocionalmente con algunas personas de cumplirles un sueño a través de ustedes, con la mano del equipo de producción, con las facilidades que dan, pero no siempre las cosas resultan como uno quiere. Y me dirijo, realmente me refiero al caso de Adelina. Ella es una chiquita de 20 años que acudió a mí porque... Quisiera que pasen, Piero. Sí, por favor, si fuera a pasar Adelina y si no me equivoco estás ahí con María, que es... Señora María, ¿puede venir por acá, por favor? No siempre las cosas resultan como uno quisiera. No siempre, Piero. Y acá en Fábrica de Sueños tratamos, por sobre todas las cosas, llegar a cumplir con ciertas promesas, con ciertos objetivos, pero no siempre el destino nos ayuda. A veces nos pone trabas en el camino y es increíble como, o lo difícil que puede ser dar una mala noticia. Perdón, voy a... Señora, ¿qué tal? Perdón, hola Adelina, ¿cómo estás? A María la sentimos un poco desubicada, Piero, porque ella no sabe absolutamente nada. A ver, te cuento. Para que ustedes me entiendan un poquito, me gustaría conversar contigo, María, para acá. ¿Hace cuánto que tú no ves a tu papá? Hace más de 30 años. ¿Hace más de 30 años? ¿Qué difícil debe ser tener 9 años y que no te puedan decir dónde está tu papá? A pesar de que por todas las cosas tú querías encontrarlo. A veces es difícil hablar, Piero, pero Adelina, al ver la pena de su madre, es que me busca. Y a mí me parece una historia realmente linda y Adelina es muy dulce y quiere mucho a su madre y además quiere mucho a su abuelo. Y empezamos la búsqueda con ella y las cosas ya estaban encaminadas, estaba todo en orden para que este momento, como siempre, fuera un reencuentro. Las cosas no han salido como se esperaba. Yo no tengo ningún reparo en decir la verdad a todos los que nos acompañan, pero sí hay testimonio de que yo llegué hasta el lugar de que encontré, de que mi papel como busca persona se llegó a cumplir. A veces la vida es contraria, a veces las oportunidades se truncan por alguna razón. Te pido que me acompañes por acá, por favor. Quiero que veas lo que pudo conseguir. Ya después vas a saber realmente cuál es la razón por la que no se pudo concretar lo que tanto nosotros deseábamos. Así que quiero que veas cuál ha sido el camino, el recorrido de David en búsqueda de tu padre después de 30 años. Adelante con el video, por favor. La única de sueños ha llegado a Tarapoto. Esta vez vinimos buscando a Pedro Pablo Enríquez, un hombre de 63 años a quien la vida le da una nueva oportunidad. Buenas, buenas. ¿Está la familia de Enrique? Disculpen. ¿Estamos acá? Ya, ok. Gracias. ¿Cómo está? Qué gusto. ¿Me puede dar su nombre completo? Pedro Pablo Enríquez Esparza. ¿Qué nos puede contar de esta historia? Su padre de mi señora me la quitó de un año a mi hija porque me vio que era una persona que no tenía un trabajo que... Mejor dicho que él tenía más plata que yo. El destino me robó prácticamente el cariño y el amor de padre. Si le han dicho cosas buenas o cosas malas que me comprenda a mí, que yo no la quise abandonar. Yo hacía lo posible de querer estar con mi hija, pero ella me la escondía. ¿Dónde pasó todo esto? En Chiclayo. Como no tenía otra cosa que hacer, me aventé al vicio. ¿A la mala vida? A la mala vida tomaba porque no la vi a mi hija. Cuando vio mi padre eso, que yo me estaba botando al licor, entonces él me trajo acá a Tarapoto. Yo vine en el 72. Cuando tuve seis años, regresé a Chiclayo, a Buscala, y ella, mi hija, cuando tuvo nueve años, la vi y le dije que si quería ir, quería venir conmigo, y él me dijo que sí. Supo eso su madre, me la escondieron de nuevo. Entonces tuve que venir nuevamente a Tarapoto. De esa manera estoy acá. Cuando me llamó mi nieta y me dijo, abuelito, te quiero conocer. Y para mí, me dejó, pues ella, allá en la ventana estaba conversando. Y ella se fue y decía, ¿qué tiene? Y su hija de mi hija me está llamando mi nieta. Y yo le digo, no, no te pongas así. Es una oportunidad que te están dando para conocerle. Nosotros realmente habíamos planeado todas las cosas para poderlo llevar de inmediato, ¿no? Pero algunas cositas se han complicado. Sí, estoy con el pie diabético. Me querían cortar la pierna, pues. Peor estaba. Querían cortar la pierna, por eso ya no podía viajar bien. De repente, yo ya me mejoro un poco más, pero yo como les vuelvo a repetir, yo les agradezco a ustedes que hayan venido. Como lo escuchaste en el video, es difícil decirte que sí, efectivamente tu papi tiene este problema en la diabetes. Y David cumplió con su trabajo. Yo hice todo lo posible para traerlo y al verlo me da tanta pena no haber podido cumplir esta vez. María te buscó. Te buscó. Y te encontró, pero se volvió a perder. ¿Qué le dirías a tu papi si lo tuvieras acá? Te está viendo ahorita. Él sabe que iba a pasar esto aquí en Fábrica de Sueños. Tal vez un simple te quiero para tu papá sea más que suficiente. Bueno, David. A ver, de repente tú quieres decirlo a abuelito. Bueno, es que toda mi vida he deseado conocerlo. Yo crecí con una persona diciéndole, abuelo, lo quiero mucho. Pero yo quisiera también verlo a él, conocerlo, tenerlo cerca a nosotros. Adelina. David cumplió con su trabajo. Lo encontró. Y Fábrica de Sueños. Y Progresol. Lo terminó. Después de más de 30 años. María, ahí está tu padre. David Nostas, el Busca Personas. Lo consiguió. Aquí en Fábrica de Sueños. No, 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 no. Gracias David Pero Pedro Pablo no solo se reencuentra con su hija Se reencuentra con sus nietas Pero no solo se reencuentra con sus nietas Pedro Pablo, quiero que conozcas a tu bisnieto Tu bisnieto Pedro Pablo Yo quiero quejarme No, eso no se hace La producción me ha tenido a mí también sorprendido O sea, a mí me ponen en fábrica de sueños Ya no se pasen pues Gracias David Gracias Progresol Y hay una familia Que se reencontró Y hay una familia que tiene mucho que hablar Gracias Progresol Este sueño llegó gracias a la red de ferreterías Progresol Porque ellos te valoran y piensan como tú Si estás pensando en construir tu casita Ve a Progresol Donde encontrarás todos los materiales que necesitas Progresol Tu socio en construcción Gracias Progresol Ya vienen los Yaipenga Ahorita vienen 20 segundos Víctor Hola Julito ¿Con qué te atiendo? Oye mi hermano ¿Tendrás materiales para hacer un vaciado de techo? Acá tengo todo lo que necesitas Lo mejor de lo mejor Es en socio Socios en la cancha Socios en construcción Ferreterías Progresol Tu socio en construcción Qué maravilloso ver a la familia reunida Nosotros Vamos a un corte comercial Vienen los hermanos Yaipen Y muchos sueños más aquí en Fábrica de Sueños Esto se pone bueno Gracias Transportes Tepsa Desde hace 59 años Los profesionales Ya vienen los hermanos Yaipen aquí en Fábrica de Sueños Este domingo en Nunca Más Hace 6 meses